Muy buenas a todos, soy Zipo y estamos aquí en un nuevo vídeo y hoy vamos a reaccionar a una clase de historia. Hoy toca aprender historia chilena. Hoy vamos a ver la guerra del Pacífico, una guerra que enfrentó a Chile contra Bolivia y Perú. Ante todo, mi respeto a las tres naciones, quiero decir, aunque obviamente a la que más cariño le tengo es a Chile, yo respeto a todos, no quiero que un boliviano vea esto y se sienta incómodo o un peruano. Estáis todos bienvenidos, vamos a ver qué pasó, no sé qué pasó, pero bueno, para eso estamos, para aprender. Hoy voy a aprender un poquito más de Latinoamérica y la verdad que me gusta mucho y he visto muchos vídeos de Memoria de Pez. Es un canal que me gusta mucho, lo hace muy bonito, se hace unos dibujitos muy bonitos y lo explica todo muy bien y muy rápido. O sea, aquí vamos a aprender mucho. Los amigos chilenos, bolivianos y peruanos podrán refrescar la memoria y yo aprenderé mucho. Y nada, nada más que decir que siempre acabo con el vídeo de ocho horas, macho. Venga, dentro vídeo. Hoy en Memorias de Pez vamos con una de las mayores guerras de la historia de Latinoamérica, una guerra que enfrentó a Chile contra Perú y Bolivia. Hoy en Memorias de Pez la Guerra del Pacífico. Para hablar de esta guerra nos tenemos que ir a principios del siglo XIX, momento en el que la mayor parte de los países hispanoamericanos se independizan de España. El problema, con paso en la Guerra de la Triple Alianza, la cual ya hemos tratado en el canal, es que no estaba claro a quién pertenecían una serie de territorios. Me explico, países como Argentina, Chile, Bolivia o Perú aceptaban que sus fronteras tenían que ser las mismas que las que utilizaba España para delimitar sus regiones. Pero España realmente nunca había tenido mucho interés en delimitar estas fronteras de forma muy precisa. Por ello, había una serie de territorios en disputa. Dos de estos territorios... Me agraece al muñequito de España diciendo, yo qué sé, tío. Si queréis podemos ver ese vídeo de la Triple Alianza. La verdad, tiene también muy buena pinta. A mí es que la historia de estos tiempos de la época de América y tal, me gusta mucho. Así que si os apetece podemos ver también ese vídeo, dejádmelo en los comentarios. Estos vídeos también estaré más callado porque quiero aprender, estaré pendiente y tal. Si tengo que decir algún comentario lo diré, pero supongo que será vídeo en los que hable menos. Los territorios eran Tarapacá y Antofagasta, lugares en los que había Guano y Salitre y por los que Chile y Bolivia andaban en disputa. El caso es que finalmente y tras unas interminables negociaciones, Chile y Bolivia llegaron a un acuerdo. Las empresas chilenas podrían explotar los recursos de la zona siempre y cuando pagasen un impuesto a Bolivia. Bolivia se comprometía por su parte a no subir este impuesto durante 25 años. También ambos se comprometían a someter a arbitraje internacional, es decir, a que un tercero mediase ante cualquier problemilla que pudiese surgir. Hasta aquí parece que todo va bien, ¿no? Pues pronto las cosas se iban a torcer y mucho. En 1878 la economía boliviana no iba nada bien y se les ocurrió que una manera de aliviar las arcas bolivianas era cobrando un poco más a las empresas chilenas por la explotación del Salitre situado en la famosa zona conflictiva. Pero claro, la mayor empresa chilena de la zona, la Compañía de Salitres y Ferrocarriles de Antofagasta, se negó a pagar ya que Bolivia se había comprometido a no subir este impuesto durante 25 años. Así que Bolivia ordenó embargar y rematar sus bienes para cobrar los nuevos impuestos. Chile no iba a dejar las cosas así, ya que pensaba que los tratados estaban para cumplirse. Ante esta situación, en febrero de 1879, el presidente chileno Aníbal Pinto ordenó la ocupación de Antofagasta, la cual fue realizada sin resistencia por 200 soldados chilenos que fueron recibidos como héroes, ya que la población del lugar era mayoritariamente chilena. Sin embargo, Bolivia tenía unas en la manga. En 1873 había firmado en secreto un acuerdo de defensa mutua con Perú. Así que si Bolivia iba a la guerra, Perú iría detrás. Y así fue. Bolivia declaró el estado de guerra el 1 de marzo de 1879. Sin embargo, si es verdad que de primeras Perú no se involucró. Sin embargo, Chile, que se olía a lo del acuerdo secreto entre Perú y Bolivia, exigió a Perú que declarase su neutralidad. Y como no lo hizo, el 5 de abril Chile declaró la guerra tanto a Bolivia como a Perú. ¿Y Argentina? Pues Perú quería que se involucrasen en el conflicto, pero finalmente se mantuvo neutral. Una pena para los bolivianos y los peruanos, ya que si Argentina hubiese entrado con ellos en la guerra, las fuerzas aliadas habrían sido muy superiores a las chilenas. Ambos bandos tenían unas fuerzas muy precarias y una economía súper modesta. Sin embargo, sobre el papel, las tropas aliadas parecían superiores a las chilenas, por simples matemáticas. Eran más. Pero Chile no iba mal del todo. Es cierto que tenía menos efectivos, pero también es cierto que sus oficiales estaban mucho mejor formados y que tenían tanto mandos como tropas bien curtidas en la guerra de Arauco. La primera gran campaña de la... Claro. Uy, la guerra de Arauco. Esa es la que... O sea, la que España no pudo... O sea, vencieron a los españoles, ¿no? Me imagino que, según me habíais estado comentando, que España nunca llegó a conquistar Chile. Según me habíais dicho, o sea, o todo Chile. Así que si queréis también podemos verlo. O sea, a mí me gusta mucho la historia. Y bueno, lo doy para el vídeo para decir... Esta gente, o sea, Perú y Bolivia tenían muchas más tropas, pero las tropas de Chile eran mejores. O sea, aunque esto estuviera más, aquí había calidad. Calidad contra cantidad de normal. De normal, a no ser que la cantidad sea por cada chileno, cuatro o cinco del otro ejército, de normal va a ganar la calidad. Ejemplos. Los 300 espartanos contra las tropas de Persia. O sea, sí, ganaron las tropas persas, pero ¿cuántos persas se llevaron los espartanos? Otro ejemplo puede ser las tropas españolas. Los... ¡Ah! Los tercios de Flandes españoles han ganado muchas batallas en Europa en cantidades mucho más pequeñas que el enemigo. O sea, que no siempre el número tiene que ver contra la experiencia y la calidad de las tropas. Si las tropas de Chile eran mucho mejores, por mucho que aquí hubiera más cantidad, iba a ganar Chile. La verdad, no sabía que Chile... O sea, antes de estos vídeos, no sabía que Chile tuviese tan buen ejército, la verdad. O sea, pero ya desde que me dijisteis lo de los Mapuche y tal, veo a Chile un pueblo muy aguerrido. O sea, no me gustaría entrar en guerra contra Chile, la verdad. Chile siempre ha liado a mí. Siempre ha liado a mí. Hombre, sí que es verdad que si hubiera entrado Argentina, la cosa ya hubiera cambiado. Quiero decir, Argentina... Sumado a estos dos, pues... Ya hubiera sido la balanza muy de favor del grupo este. Vamos, yo sé ya, o creo saber, que la guerra la ganó Chile. Y si no me vuelo eso, vaya. O sea, superioridad numérica contra mejor ejército, a no ser que la superioridad numérica sea muy grande, gana mejor ejército. Eso lo tengo claro. ...tanto mandos como tropas bien curtidas en la guerra de Arauco. La primera gran campaña de la guerra sería en el mar, y es que para luchar con garantías en una zona como el desierto de Atacama, es fundamental el control del mar, ya que esto permitirá una mayor movilidad. Más que nada porque la zona de Atacama ahora pertenece a Chile. Vamos, aquí veo mucha parte del mapa que a día de hoy es de Chile. O sea, ganó la guerra Chile. ...de las tropas, poder suministrar mejor a los ejércitos, y sobre todo bloquear la economía del contrario. Bolivia no tenía armada, así que Chile se enfrentó solamente con Perú. En esta época los barcos blindados aún luchaban codo con codo con los barcos... Ah, que Bolivia no tenía armada. Entonces en ese aspecto no es tan... O sea, no es tanta ventaja en número, ¿no? ...de madera. Unas imágenes un tanto curiosas a día de hoy, claro. Las fuerzas de ambos países eran modestas. Chile tenía dos fragatas blindadas, la Cochrane y la Blanco encalada, mientras que Perú tenía una fragata blindada, la Independencia, y un monitor blindado, el Huáscar. Los muques peruanos eran más rápidos, pero el blindaje de los chilenos eran prácticamente inexpugnable para los barcos peruanos. Chile, para ahogar la economía peruana, decidió bloquear el puerto de Iquique con el grueso de su flota. Sin embargo, gran parte de esta salió a alta mar para abatirse con los dos grandes buques blindados que tenía Perú. Sin embargo, las flotas se cruzaron sin... ¿Esto es una imagen de la guerra? Cuando los peruanos se enteraron de que el bloqueo de Iquique había quedado en un par de barcos chilenos poco potentes porque el resto habían salido a buscarles, fueron directos a por ellos. Y así fue. El 21 de mayo se da el combate naval de Iquique en el que un barco blindado dio buena cuenta de la corbeta de madera chilena Esmeralda. Pero el gran buque peruano, la fragata blindada Independencia, encalló tras una gran maniobra de la goleta chilena de madera Covadonga, la cual bombardeó a placer al gran buque peruano. De la noche a la mañana, Perú había perdido a su mejor barco y aunque el Huáscar... Eso es un duro golpe, ¿eh? ...dió guerra durante cuatro meses más atacando puertos, líneas de comunicación e incluso capturando el vapor RIMAC que transportaba un regimiento de caballería, la victoria de Chile por mar era cuestión de tiempo. El Huáscar fue capturado en el combate naval de Angamos, donde las fuerzas peruanas en inferioridad nada pudieron hacer ante el grueso de la flota chilena. En abril de 1880, la Armada chilena estableció un bloqueo en Callao que penalizará a Perú durante toda la guerra. La guerra del Pacífico en el mar estaba finiquitada. Pero vamos a lo realmente importante, lo que ocurrió en tierra. La guerra se dividió en cuatro campañas. La primera de ellas fue la campaña de Tarapacá. Tarapacá era el centro de la economía peruana ya que era de donde se extraía el guano y el salitre con el cual Perú financiaba la guerra. El ejército chileno comenzó la invasión de Perú el 2 de noviembre de 1879 con el desembarco de 9.900 hombres, siendo este uno de los primeros desembarcos anfibios de la era moderna. Pisagua fue tomada sin problemas. Los chilenos comenzaron a avanzar en la zona derrotando a las tropas aliadas en la Batalla de Dolores. Con la victoria, los chilenos consiguieron sitiar Iquique, ciudad que se entregó sin resistencia. A pesar de la victoria aliada en la Batalla de Tarapacá, peruanos y bolivianos no pudieron mantener sus posiciones y se retiraron a Arica. Y ojo spoiler, la victoria aliada en la Batalla de Tarapacá será la única victoria aliada hasta el final de la guerra. El caso es que Chile, que ya controlaba el mar, había tomado la zona mar... Ojo spoiler, dice. ...Arica de Perú sin excesivos problemas. Tras la desastrosa actuación de los aliados en la campaña, los presidentes de Perú y Bolivia tuvieron que dejar su cargo. La siguiente campaña de la guerra será la de Tacna y Arica, una zona que era un gran nudo de comunicaciones y que también suponía la salida natural de Bolivia al mar. Las fuerzas chilenas se dividieron. 11.000 soldados desembarcaron en Punta Coles y más de 2.000 atacaron Moyet-Nord, un punto clave desde el que salían los suministros de la guarnición de Arequipa. En marzo de 1880, los chilenos salieron victoriosos en la Batalla de Los Ángeles. De esta forma, Tacna y Arica quedaban aisladas del resto de Perú. En mayo, los chilenos vencieron a los aliados en la Batalla de Tacna y en junio lo hicieron en la de Arica. Aniquilados, los ejércitos profesionales de Perú y Bolivia dejaron completamente de existir. De hecho, Bolivia no volvió a participar en la guerra, mientras que Perú trató de organizarse y resistía. Estados Unidos intentó mediar... El que... El que creó el conflicto... Mira... Yo... Yo oscurro el bulto, ¿sabes? Y le dejo todo el marrón a Perú. Culpa de Bolivia. La guerra. Quiero decir, si hubiera... Si hubiera... Si hubiera respetado el tratado que ellos mismos firmaron con Chile, no hubiera pasado nada, pero... Intentaron tomar por tontos a los chilenos y los chilenos enfadaron. Pues toma guerra y... Te vas rapidito para casa. Y ahora le dejas el marrón a Perú. Que claro, sin la ayuda de Bolivia ya... Si ya te estaban partiendo la cara. Siendo dos, si uno se va... Estás... F. Quiero decir, o sea... Se te viene una encima... Te van a meter de palos... Hay que ver. Para que finalizas el conflicto. Pero las exigencias chilenas no fueron aceptadas por Perú. Como si Perú estuviese... Repito. Todo desde el respeto a todas las naciones, ¿eh? Que yo estoy aquí haciendo un poquito de broma, pero que no... No quiero meterme ni con el pueblo de Perú ni con el de Bolivia, ¿eh? Que estoy aquí... Haciendo el análisis. Sí que es verdad que considero que la culpa de la guerra esta la tuvo Bolivia. Porque no respetó. O sea, si tú no respetas un tratado que ha firmado, atenta a las consecuencias. Yo lo veo así. Pero, a ver, respeto a Perú y Bolivia, ¿vale? Que no... No es... O sea, no me estoy riendo. Cuando me río, no me estoy riendo... Como tal. O sea, es como... Haciendo un poquito de humor, pero sin... Sin tratar de reírme de ninguno. De las tres naciones, ¿vale? Yo me respeto a toda Latinoamérica y... Y toda mi Latinoamérica... Toda Latinoamérica tiene mi cariño. Sí que es verdad que especialmente Chile porque es de que más gente estoy conociendo, que más gente me está tratando bien. Obviamente eso, quieras que no, pues... En el corazoncito. Ya entiendo por qué la gente tiene tantas ganas de un Chile. Perú, claro. Supongo que desde aquí vendrá alguna rivalidad, ¿no? Entre los dos países. Y eso. Que gente, que ante todo respeto a las tres naciones, ¿eh? Que no... No es mi intención hacer de menos a ninguna ni reírme de ninguna. Para negociar. Fue entonces cuando Chile lanzó la campaña de Lima. Para entonces el ejército chileno llegó a tener más de 40.000 efectivos. Lima estaba bien defendida con dos líneas correctamente fortificadas, pero a los chilenos ya nada parecía pararles. Tras la batalla de Chorrillos y la batalla de Miraflores, ambas ganadas por el ejército chileno, Lima cayó en enero de 1881. La capital de Perú estaba en mano chilenas. Los peruanos sin ejército, sin economía y sin la mayor parte de su territorio se refugiaron en las zonas más recónditas de los Andes. Desde allí organizaron unas guerrillas que serán un auténtico dolor de cabeza para los chilenos. La zona de los Andes es súper escarpada, de difícil acceso y a la que los chilenos tenían muy complicado llevar grandes cantidades chilenos a menudo se tenían que separar y se perdían, lo que les hacía presa fácil para las guerrillas peruanas. También las enfermedades se cebaron con las tropas chilenas. Sin embargo, muchos peruanos eran conscientes de que continuar la guerra era una locura y de que una rendición evitaría la destrucción total del país. Al frente de esta corriente estaba Miguel Iglesias, un militar que lanzó el llamado Grito de Montano y a principios de 1883 estableció un gobierno con el objetivo de firmar la paz con Chile. Sin embargo, entre los propios peruanos hubo enfrentamientos entre aquellos que querían continuar la guerra y los que querían seguir luchando. De hecho, ni siquiera el gobierno de Iglesias era el único de Perú y el resto decidieron seguir con la guerra. Estos peruanos que no estaban dispuestos a rendirse estaban la mayor parte de ellos bajo el mando de Andrés Abelino Cáceres. Finalmente, los chilenos lanzaron una última expedición para acabar con los peruanos que aún no estaban en condiciones de luchar. Así se llegó a la batalla final en julio de 1883, la famosa batalla de Huamachuco, en la que los peruanos sufrieron grandes bajas. La resistencia peruana ya muy desorganizada aguantó un poco más en Arequipa, pero finalmente sucumbió ante un motín en la propia ciudad. Oye, también mi respeto a Perú, aguantar eso tiene, hay que tener valor, quiero decir, y seguir aguantando y seguir aguantando. Sí que es verdad que yo considero que deberían haberse rendido, pero, ojo, aguantar ahí hasta el final ole sus cojones, ¿sabes lo que quiero decir? Sí que es verdad que yo considero que cuando tú ya ves una guerra muy perdida hay que evitarla más que nada porque los que están muriendo son tu gente, ¿sabes lo que te quiero decir? Te podrías haber ahorrado muchas muertes, pero, ojo, que Perú no se rinde fácil, ¿eh? Y respeto a Perú también, ¿eh? Madre mía. El gobierno peruano de Iglesias se estableció y fue capaz de firmar la paz con Chile el 20 de octubre de 1883. Venga, y ahora lo que todos os estáis preguntando, ¿y qué ganó Chile? Pues Chile también se anexionó la costa boliviana. Desde entonces, Bolivia perdió su única salida al mar para siempre. La paz definitiva entre Chile y Bolivia fue sellada con el Tratado de 1904 entre Chile y Bolivia. La guerra entre Perú y Chile concluyó con la firma del Tratado... Claro, y a partir de esto entiendo todas las bromas de... Busca vídeos de las playas bolivianas. Claro. En teoría eran de Bolivia pero ahora son de Chile. Ahora Chile no tiene... O sea, Bolivia no tiene playas. Mediante el cual la región de Tarapacá fue cedida a Chile y las provincias de Arica y Tacna quedaron bajo administración chilena por un lapso de 10 años. Pero la resolución definitiva no fue hasta 1929 cuando se firmó el Tratado de Lima que contó con la mediación de Estados Unidos y que decidió que gran parte de la provincia de Tacna fue... Esto es lo que no entiendo. ¿Por qué tiene que estar Estados Unidos en todos lados? O sea, es que lo siento mucho pero yo para ir de Estados Unidos no lo entiendo. ¿Por qué tiene que estar donde no lo llaman? Es que no sé. Es que le gusta meterse a decidir todo, ¿eh? A todo. Todo tiene que pasar por manos de Estados Unidos. No lo entiendo. Qué nación. ...pues se devuelta al Perú mientras que Arica y el resto quedó definitivamente en manos de Chile. Así que Chile ganó mucho territorio pero territorio del bueno del que tiene cosillas bajo la tierra. De esta forma Chile se hizo con grandes depósitos de guano, de salitre y de cobre algo que fue clave para el desarrollo del propio Chile como potencia en América del Sur. De hecho, el salitre fue la principal fuente de... Que claro, de aquí salió muy reforzado Chile. Por a coñas. De aquí salió... Es que Perú perdió mucho al meterse en este enfrentamiento porque si Perú no se hubiera metido lo máximo que hubiera ganado Chile sería esto, ¿no? Esta parte de aquí. Aquí Perú perdió mucho. O sea, no le salió rentable para nada. Y más que a la primera de cambio Bolivia escurrió el bulto. Es lo que te quiero decir, los dejó tirados. ... de riqueza de Chile hasta la Primera Guerra Mundial. Y bueno, esto es todo por hoy. Si te ha gustado el vídeo ya sabes que puedes suscribirte al canal. Muy buen vídeo, ¿eh? Muy buen vídeo. O sea, me gustan mucho los vídeos de este canal porque lo explica muy bien. La verdad que ya me he enterado bastante. Sí que es verdad que a lo mejor luego le echo otro vistazo al vídeo para cosillas así que no me haya enterado muy bien. Pero muy bien. Yo creo que la victoria aquí en Mar tuvo mucha importancia. El hecho de que Bolivia no tuviera armada fue un factor muy determinante para la victoria de Chile. Porque claro, ahí era uno contra uno. Y más o menos tenían el mismo tipo de armada, ¿no? Porque uno tenía un buque acorazado, o sea, Perú tenía un buque acorazado, ¿no? Espérate, aquí estaba. No, fragata blindada, perdón. Chile tenía dos fragatas blindadas contra una fragata blindada peruana. Pero Perú tenía un monitor blindado, o sea, yo creo que más o menos en lo que es blindado, ¿vale? que tiene ventaja contra el resto de barcos, más o menos estaban igualadas. Y si contamos con que Chile tenía mejores comandantes, mejores militares con más experiencia, pues se inclinaba por el lado de Chile. Y perder el mar es importante porque es lo que ya lo que dice, ya te hacen un bloqueo y adiós a tu economía. Porque en aquellos tiempos sobre todo se imagino que podría seguir comerciando por tierra, pero por mar yo creo que era donde más se desarrollaba el comercio en aquella época, ¿no? O sea, te están quitando el comercio. Perder el mar era muy importante o ganarlo, mejor dicho. Y claro, yo creo que fue un factor muy determinante, ¿eh? La verdad, muy bien hecho por las tropas chilenas al hacer encallar la fragata. O sea, es que la has quitado una de las dos, ¿sabes? Le has quitado la mitad del poder. Vamos a suponer. O sea, imagino que luego tendrían muchos barcos, pero los importantes eran estos. Y aparte aquí lo dice más adelante, los de Perú eran más rápidos, pero los de Chile eran como más tochos, más blindados. O sea, la verdad fue muy, esto fue muy importante de ganar el mar, ¿eh? Y luego, pues en tierra, la verdad que a Chile se le dio muy bien solo una derrota, lo cual es impresionante. La verdad es que impresionante por Chile, ¿eh? Creo que la que perdió fue la de Tarapacá. Me suena... Claro, por eso digo que tengo que echarle un vistazo de nuevo porque el nombre de la guerra ya o de las campañas o de como sea, ya no... O Tarapacá ganó Chile, no sé, la verdad. No sé en cuál perdieron, pero creo que en batalla de Tarapacá ganó Perú y en batalla de Dolores ganó Chile. Solo perder una batalla contra dos naciones está... Joder, está muy bien. O sea, no sabía que Chile era tan potente en cuanto al ejército. La verdad. La verdad que ha sido muy interesante, o sea, me ha gustado mucho. Voy a seguir viendo más vídeos si os parece bien de historia. Aprendo mucho, está muy bien, la verdad. Así aprendo más de Chile y más de... Bueno, y de Perú y de los países latinos. O sea, podemos ver historia de Latinoamérica en general. Hombre, obviamente en un principio nos vamos a enfocar en Chile, que sé que es lo que más interesa. Pero si os interesa que vea historia de Latinoamérica en general, pues me lo dejáis en los comentarios. O sea, muy interesante, la verdad. Pues bueno, gente, joder, otra vez 22 minutos. Yo quería hacer un vídeo corto, pero bueno, a mi favor diré que al menos el vídeo duraba nueve minutos. Solo me extendió trece minutos. Bueno, perdón. Pero bueno, yo creo que en este vídeo sí que... sí que está bien que sea más largo porque estoy comentando y así me podéis corregir en los comentarios y me podéis decir quiero repetir todo con respeto y en ningún momento pretendo humillar ni reírme ni faltar a ninguna nación. ¿Vale? Y hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis, dadle a me gusta si os ha gustado, suscribíos si no lo estáis, seguidme en Instagram, aquí está, y seguidme en Twitch, que aquí está. Pa, 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 que estoy haciendo directos en Twitch. Quiero retomarlo otra vez que he llevado un tiempo para sin hacer directos, pero ahí vamos a seguir dándole. Bueno, gente, nos vemos en el siguiente vídeo. ¿Vale? Hasta la próxima. Bye, Matt.